Pero le tenéis que decir que es si alumno de Paco Medina Obviamente, si no, no... Un día vi una vaca vestida de uniforme ¿Qué tengo que integrar y qué tengo que derivar? Tengo que elegir qué es U y qué es diferencial de V ¿Qué es U? Cojo la X, que sea U Por ejemplo No, ¿qué? ¿Qué? Sí Porque es más fácil de derivar ¿Cómo integra tú el logaritmo de X? Una locura No, esa es la derivada Es que tú tienes que integrar Tú tienes que ver que la que tú derivas sea fácil O sea, se pueda derivar Esta es fácil Y la que tú integres Se puede integrar fácil también Porque hay que hacer la derivada de U Pero si esto es diferencial de V Aquí hay que sacar la V Y la V es la integral de esta Esto es la derivada y hay que sacar la integral Es que si yo lo cogiera al revés Que podría cogerla al revés Esta es fácil de derivar Esto es elevado a 2X por 2 Pero al integrar esta Se me empieza a complicar la cosa Ahora tengo un X cuadrado O sea, es más complicado que lo que tenía antes Entonces tiene una X nada más Ahora tengo un X cuadrado Estoy loco Ahora si yo integro esto Que lo voy a integrar aquí ¿Cuál es la integral? D elevado a 2X diferencial de X Esto tiene que ser automático No es automático Lo voy a poner a ver si lo veis ¿Lo veis o no? ¿Tú lo ves? Es que no sé si lo veis o no Pero esto es un cambio de variable de toda la vida Que hay que meter 2 para tener la derivada adentro Y sacar un medio Entonces esta integral es Un medio por elevado a 2X Que es del mismo nivel que es de complejidad que esta Pero es que si lo hago a revelo complico Saco un X cuadrado ¿Qué hago con el X cuadrado? ¡Uf! Un infierno Entonces que veis Cuál de las dos elegí Y una vez que he elegido bien Ya escribo Esto sería La integral de X por elevado a 2X Es U por V Sería X Por Un medio Voy a poner Elevado a 2X partido de 2 Que queda más bonito Menos la integral De V Diferencial de U Y aquí esto es lo que mata Diferencial de U es 1 Y ya me queda una integral mucho más fácil Además esta integral ya la he hecho Bueno ¿Dónde? U por V Menos La integral de V Que es esto Diferencial de U Que es 1 No Bueno en este caso sí Porque U es X Yo pongo que es 1 Sería 1 por diferencial de X 1 diferencial de X Es que diferencial de X Eso no No me gusta Ahora me quedaría X por elevado a 2X Partido de 2 Menos El 1 medio lo puedo sacar Por la integral De elevado a 2X Pero es que la integral De elevado a 2X Ya la he hecho Ojo cuidado Ojo cuidado El 1 medio lo dejo Este es 1 medio Y ahora sale otro 1 medio Porque la integral de esto Es 1 medio Por elevado a 2X O sea El 1 medio Por un lado Y esto Es la integral De Elevado a 2X Lo veis o no? El que es de arriba Esto Para hacer la integral esta Lo quería explicar Ustedes dicen Lo veis? Lo veis? Si, si Pero no se si lo veis No, la integral esta Porque tengo que integrar Y ya me ha servido Porque me ha quedado aquí esto Me ha servido dos veces Como termina es Para ponerlo ya bonito del to X por elevado a 2X Partido 2 Menos elevado a 2X Partido 4 Como termina es Así Así Sin Gracias.